Ahora resulta que Rebeca de Alba se llena la boca en halagos para Ricky Martin. Pues ¿en qué quedamos? Pareciera que fue ayer cuando Rebeca declaró públicamente su decepción con el cantante boricua a quien llamó poco caballero. Recordemos que Rebeca y Ricky sostuvieron en el pasado un romance luego de que el cantante se declarara abiertamente gay. Sin embargo, ahora Rebeca cambió de parecer y ahora habla muy bien de la próxima boda de Ricky. Pero es un ser humano tan valioso que merece toda la felicidad del mundo, que no tengo más que palabras positivas y llenas de cariño y de mucho amor por la larga amistad o la relación que tuvimos tantos años, que él merece ser una persona sumamente feliz. ¿Qué cosas, no? Guiar y dije bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?